¡Segundo Dardo! Secretaria de Gobierno Municipal, Karen Sape, ¿cómo están? Muy bien, James, muy bien, gracias a Dios. Mujeres al poder. Sí, señor, mujeres empoderadas, haciendo cosas buenas y gestiones buenas por la ciudad y por el crecimiento de las ciudades. Sigue mejorando los índices de seguridad, ¿qué es lo más importante? Sí, señor, es un propósito de nuestro alcalde, Carlos Maya, enfocarnos y poner unas líneas importantes en el tema de seguridad. En conjunto con los organismos de seguridad, en especial con la Policía Nacional, hemos venido haciendo unas intervenciones especiales, unos operativos especiales que nos han permitido mejorar estadísticas y mejorar la percepción de nuestros pereiranos. ¿En qué consisten esos operativos? Bueno, venimos haciendo unas intervenciones donde hemos tenido más quejas, universidades, transporte público, ahí hemos enfocado la tranquilidad y la forma de recuperar la tranquilidad y sobre todo alertarnos en esos barrios, en esas zonas residenciales y zonas comerciales donde hemos identificado o posibles hurtos o hurtos. Y entonces en esa presencia institucional, esa intervención de seguridad, hace que el delincuente sepa que estamos haciendo la intervención y que obviamente cometer su hazaña o su acto delincuencial va a ser más duro o imposible. Claro que sí. ¿Se montó un PMU? ¿Se puede montar? Sí señor, se instaló. Se instaló, esa es la palabra. PMU este lunes en la ciudad de Pérez. ¿En qué consiste? Así es, el gobierno de la ciudad instaló un puesto de mando unificado por la vida, recomendación que se recibía a nivel nacional por parte del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa y donde nuestro alcalde Carlos Maya decidió hacerlo en relación de la prevención y la mitigación de cualquier riesgo que pueda afectar o poner en riesgo la vida de los líderes sociales, de la población indígena, de la población afro y de cualquier ciudadano que esté en defensa de los derechos humanos. Siéntanse además protegidos y salvaguardados los dispositivos de seguridad, las acciones y planes estratégicos institucionales de intervención en diferentes zonas de la ciudad, pues nos permiten garantizar que la defensa y la tarea de los líderes sociales sea en Pereira, pues salvaguardada. Claro que sí. Este martes día sin carro, ¿cómo está preparada la Secretaría de Gobierno Municipal de Pereira? Así es. La invitación es para que todos los pereiranos, pero como lo decía nuestro alcalde del área metropolitana, incluyendo a Santa Rosa, salgan a utilizar un medio de transporte legal o un medio de transporte que nos ayude a proteger el medio ambiente, como sea su bicicleta, su patineta o caminando, haciendo deporte también. Desde la Secretaría de Gobierno, en compañía de la Policía Nacional, hemos establecido unos dispositivos de seguridad especial. Tendremos a nuestra Policía Nacional en bici también por todas las ciudades. Tendremos mayor refuerzo, mayor dispositivo en las estaciones de megabus y en el transporte público, porque sabemos que ese día será un día de mucha afluencia para el transporte público. Entonces, también tendremos mayor presencia en estos temas para estar alerta a cualquier situación que pueda manifestarse o presentarse. Entonces, además de cuidar el medio ambiente, pues hagamos de esta jornada una jornada en marco de la seguridad. Somos Tiro al Blanco, Jaren Sape, Secretaría de Gobierno de la Ciudad de Pereira.